Buenos días a todo el mundo, que estamos de nuevo en el The Last Door, edición coleccionista. La última puerta. Eso, la compañía inestimable de Laurel. Yo. Y yo soy el Fangor, el dueño del canal, y vamos a seguir... no investigando la casa, así que no sé qué vamos a investigar. Hombre, pero sí que tenemos que investigar la casa. Hola, YouTube. En el último capítulo entramos en una casa, robamos todo lo que pudimos de esa casa, encontramos una señora muerta, nos dio igual. Encontramos un gato ciego, nos dio un poco más de importancia. Encontramos un montón de cuervos y encontramos un señor que se había ahorcado y los cuervos lo estaban picando como si fuera aquello un kebab. Digo yo que tras ese desarrollo de los acontecimientos, nuestro personaje correrá a la policía para avisar de que hay en la casa al menos dos muertos que tienen que mandar a recogida de cadáveres. Mi teoría es que no. Mi teoría es que va a ir al cementerio que comentaron y esto ya se encargarán, no sé, los cuervos. Los cuervos conduciendo un coche funerario chiquitito. Bueno, se van a encargarle del cadáver, pero de otra forma. Le vamos a dar a continuar, a ver qué pasa. Continuar. Ah, que no, para. Oye, pero que ya hemos hecho un resumen las dos, no hace falta que lo hagas tú. Los textos eran tuyos, así que... Anteriormente en The Last Door, Jeremia Debit recibe una carta de su amigo de la infancia, Anthony Vittelchus. ¿Sabíamos que se llamaba Jeremia? No, creo que era Jota. Jota para los amigos. Bien. Viaja a la casa de su amigo en Sex, donde descubre el descenso de Anthony a la locura y la muerte de su esposa, que se la suda, pero entre mucho y muchísimo. David se enfrenta a los retos de la casa, como mojar un trapo disolvente y darle un machetazo a un lince disecado, y finalmente encuentra el cadáver de su amigo, que se ha suicidado. La carta final de Anthony, que por cierto, esto no lo comentamos, pero el cabrón en vez de dejarla en una mesa para que sea fácil de encontrar, se la guarda en un bolsillo. Anthony, ¿por qué querías que te metiéramos mano después de muerto? Anthony, explícate. Y advierte a David de un peligro desconocido, y le pide que recuerde su pasado volviendo al colegio en el que ambos estudiaron. Tiene coña, porque los cuervos se esperaron a que tuviéramos la nota antes de entrar. ¿Te imaginas que entramos y ya no hay cadáver? Pues se lo han llevado los cuervos. Y en plan, bueno, pues nada, aquí termina el misterio. Los cuervos tienen sentido de la oportunidad. Padre nuestro que estás en los cielos, bla, 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 oración cristiana genérica, bla, bla, bla... Eh, hemos cambiado de personaje. Hostia, caballero. Eso es una... Espero que eso sea una estatua y no alguien colgado, porque por color podría ser alguien colgado. Me digo yo que será una figurita de yeso pintada. ¿Eh? Oye, una pregunta. ¿Qué? ¿No te preocupa que básicamente todos los centímetros cuadrados de pared de esta habitación están cubiertos de crucifijos? Que este señor tiene una colección aquí y que va a venir el Papa a pedirle alguno de sobra. No, no. No, la verdad es que... A mí esta gente ya no me parece nada raro ya que hagan cualquier cosa de estas. Venga, esto es tu reino, hagas a tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Ok. El pan nuestro de cada día, anda pa' acá. ¡Vale! No quiero seguir. Y perdón nuestras ofensas... A dormir, no. Ah, él mismo, bueno. ¿Para que se mata? Ah, no, creo que se está... Ah, no. ¿Flagelando se dice? Si no, dejes caer en la tentación... Tengo que hacerlo una vez, joder. ¡Para que se mata! ¡Para que se mata! Hostia, muy wow. ¿Qué ha pasado allí? La tipografía. ¡Amén! Bueno, Amén, que parecía el título de una peli de estas de viernes 13, ¿sabes? Nos lo saltamos, ¿no? Es el mismo opening que la última vez. Si yo pa' ver al pobre cuervo pasarlo mal, pues prefiero no verlo. Ahora dime, ¿en dónde te encuentras? ¿Qué es lo que ves? No me está gustando que otra vez el canal vuelve a ser de no el dueño del canal. Sí. ¿Esto igual es el protagonista? O sea, si vuelve a hablar lo hago yo. Creo. Igual no es, pero bueno, da igual, lo hago yo y ya está. Igual es, creo que es el protagonista y alguien lo está preguntando por... Yo que sé, un sueño o alguna movida del palo. Yo creo que es otro de sus amigos que eso lo van a cargar. ¿Quién hay ahí? ¿Es él? ¡Anthony! ¡Respóndeme! Igual si es un sueño. Bueno, pues nada, pues no era Anthony. Señor, quiero un momento para tranquilizarse, respirar hondo. Hablar de lo que ha visto, enfrentarse a un posible caso de estrés postraumático. ¿Qué está haciendo? Acércate a ella. Acércate a Ana. No entiendo estos diálogos. ¿Qué? Sí. Oye, ¿y si hemos contraído una enfermedad por la cual cada vez que nos acercamos a otra persona la hacemos explotar? Oye. ¿Ese era un bebé en un palo? Creo que era una señora sosteniendo un bebé, pero como los píxeles son muy difíciles de darle... Cuando cuente hasta tres te despeltarás. No, este soy yo, este soy yo. Ah, bueno, pues tenías razón. ¿Uno? ¿Dos? ¿Dos y medio? ¡Dos y medio! ¡Dos y medio! ¡Dos y medio! ¿Tienes que seguir o no? O sea... No sé, ha salido un ojo. Creo que quieren que nos despertemos. Tranquilícese, señor David. Ya puede descansar. Por hoy será suficiente. ¿Es realmente necesario el verme sometido a esta clase de sesiones? Lo lamento, pero estoy firmemente convencido de que el mejor método para llegar a la raíz de los terrores que la aflige. Ahora cuénteme, ¿llegó a verlo de nuevo? Lo vi. ¿El qué? ¿Podría intentar describirme con la mayor exactitud posible lo que vio? Eh... Ah, o sea, lo último de todo, pues era un ojo de cuervo, ¿no? O sea... Digo... Y grita con el sonido más horrible que mis oídos hayan podido percibir. Dentro una oscuridad donde habita la más profunda de las maldades, un miedo ya olvidado por la razón humana, pero que sin duda todavía descansa en lo más profundo de nuestro ser. En mi caso, seguro que ese miedo ya ha despertado. Vale, vale, vale. Es muy describible en palabras de Lovecraft. Sí, o sea, pausa. O sea, ¿cómo es que la opción de diálogo es poseer a un ojo y lo que ha dicho es un ensayo corto sobre el humor vítreo? O sea, vamos a ver. Vamos a ver. Madre mía, eh. O sea, he hecho un face palm tan fuerte que creo que me eché daño en la parte de atrás de la cabeza. Caballero, ¿pa' qué viene a mi consulta? ¿Pa' qué viene? Si les doy sincero, en mi puta vida me encontro con ningún caso similar. Me gustaría incluso pasarle a otro médico, ¿sabes? A un médico que conozco, un doctor con el que más que una vez he hablado sobre otros pacientes que tengo, que igual mejor le das la turra al otro, ¿eh? Igual podrá dar una visión útil y particular y sobre todo no ser yo y no tener que escuchar tus turras. Puede hacer lo que le parezca conveniente, doctor. Por favor, no duden en hacerme saber si existe algún cambio por el que debamos continuar. Algún camino, perdón. Gracias y buenas noches, doctor Wakefield. Ese nombre suena a name drop. No me suena, no. Es que es. Me suena de algo, no sé de qué. Lo habremos visto en algunos de los juegos de Tulu. Anthony, amigo mío, ¿qué es lo que realmente te sucedió? ¿Cómo pudiste dejar morir a tu esposa Ana de una manera tan terrible? Es una buena pregunta. Todas estas dudas me están consumiendo el alma. Bueno, penas recuerdo aquellos tiempos que pasamos juntos como compañero de internado, estoy pensando aquí, bajo la lluvia. Confieso que a pesar de nuestra larga amistad durante todo este tiempo, recuerdo muy poco de aquellos años que... Que no, que no le conocía de nada. ¿Eran tus palabras el resultante de una creciente locura? En tu carta escribiste que alguien me estaba esperando, ¿qué? Bueno, si es posible. Una advertencia de un peligro que me acecha o simplemente desvaríos de una mente brillante pero podrida por la locura. Lo de brillante lo dices tú o así, pero que no te acuerdas, o sea, no sé, igual era tonto. Claro, es que no sabemos, no sabemos. Algo se agita inquieto en lo más profundo de mi corazón. ¿Ves? Hombre, es tu corazón, lo necesita para palpitar y eso. No podré nunca volver a descansar hasta que vuelva a ese internado y descubra qué oscuros secretos se guardan en él. ¡Claro que puedes! O sea, vale, pero imagino, o sea, me imagino que ver a un señor colgado de repente a entrar en unos cuervos y se lo comen es chungo. Pero de ahí ya tengo que abandonar todo en mi vida, irme a un internado abandonado a... Yo creo que igual puedes ir a hablar con el otro psicólogo antes. Oye, pero ya, ¿ha ido a hablar con un psicólogo? Es mucho más de lo que yo me esperaba. No, eso sí. Adiós, señor y señora Beatlechus. Descansen ahora en paz. Joder, la transición repentina. ¿Me va a hacer algo? No. ¿Qué? ¿Qué? Hablando de transiciones repentinas. Falta la musiquita de son. 80 días, son. 80 días. ¿Pero qué está pasando? ¿Para comer, tarro, la, la... Hostia, ese carro mato. Jesúsito. Vale, todo este rato, se supone que ha sido el viaje, en plan, que ha ido de hotel a hotel, o algo por el estilo, o...? Yo entendía que era él comiéndose la cabeza de mala manera. No es posible. Pero puedo estar equivocada. También has pensado que en el episodio 1 explorábamos una casa y ahora todo apunta a que vamos a explorar dos casas. O sea, ¿dices dos casas en este capítulo o una segunda casa? Dos casas en este capítulo. Había dos separadas. Ah, vale. Yo calculo que para el episodio 4 exploraremos un complejo hotelero. Episodio 2. Recuerdos. Ay, qué bien lo haces él. Deberías leer tú los títulos de crédito. Si quieres, lo hago. ¿Qué hiciste tú que quisiste? Un buzón bastante viejo y oxidado. Vale, entonces por aquí no es la casa. No, sí. ¿Por qué está el buzón por dentro? No, para que no les roben el correo. Ah, como ahora, ¿no? Hay una postal en el buzón. Bueno, no nos hemos ni acercado a la casa y ya les estamos robando la correspondencia. Maravilloso. Querido Matthew, han pasado varios meses y aún no tengo noticias tuyas. Mis hermanos insisten en decirme que has abandonado. Perdón, perdón, espera. ¿Cómo? Mis hermanos insisten en decirme que me has abandonado. Pero yo estoy segura de que sigues estando a mi lado. Sé que nunca me harías algo así porque conozco tu corazón y siempre he visto la honestidad en tu mirada. Conseguí esta dirección en un hospital de Londres y rezo para que llegue a tus manos. ¿Qué? Si no es así, quiero que sepas que siempre te estaré esperando. Por siempre tuya, Julieta. Espera, espera. Hashtag amiga date cuenta. Espera, espero que te llegue esta carta. Si no, que sepas que te estaré esperando. Pero si no le llega, no lo sabrá. Bueno, la pobre señora le ha puesto ilusión, le ha puesto intriga. ¿Me la quedo? Sí, no, que la has robado, que la has robado. Que la señora Julieta, la señora Julieta era lo suficientemente resolutiva como para conseguir una dirección del sitio donde está el señor con el que quiere comunicarse, pero no era lo bastante previsora como para tener en cuenta ladrones de correo con chistera. El ángel Gabriel, bueno, pues vale. El emblema de la escuela. Lo recuerdo siempre en el oriente que ahora parece frúcido y descuidado y pixelado también. El ángel Gabriel, oh, ¿qué ves ahí? Igual, a ver. Yo lo que veo es un bloque de mármol que todavía no ha sido esculpido. Veo la idea de un ángel en la mente del escultor, pero eso no se ha producido todavía. En el suelo hay... Estoy pensando, ¿qué forma veo? En el suelo hay una piedra tallada con forma de águila, o de cuervo, o de papel tirado en el suelo. Parece que se ha desprendido de la fuente. Pues cógela y vuelve a la poner, venga. No, que la vas a usar para romperle el crisma a alguien. Bien. Yo creía que esto servía para abrir una puerta secreta o algo. ¿Podemos ir a la parte de atrás? Sí, podemos. Oye, sigo sin saber de qué aspecto tiene esa especie de ángel raro. Yo, yo... Eso es lo de Raúl. Sí, eso es un ataúd. Igual tú no lo estás oyendo, pero... Se está oyendo un ruido que podría ser alguien golpeando el agua o alguien descuartizando un cuerpo. Abre el ataúd a ver si hay alguien... Ah, también podría ser esto, sí. Uy, hablar con gente, es la primera vez que lo hacemos. Buenas tardes. Espero que tengas razón y esta sea, en efecto, una buena tarde. ¿Se llamaste Sócrates? Mi nombre es David. No sabía que aquí hubiera un cementerio. Un placer conocer, Mr. David. Yo soy Fran Baldin. No me preguntes por qué, pero el monseñor nos ordenó que enterraramos los cadáveres aquí. No entiendo. O sea, debería dejar que vuelva a su trabajo. Entiendo que es irme. Le doy no entiendo y a ver qué pasa. Sí. Reconoce que somos unos idiotas y no nos enteramos. ¿Los cadáveres? No entiendo. ¿Qué es lo que hay que entender, Mr. David? Este sitio está abandonado de la mano de Dios. Ah, no lo sabía. Aquí cuidamos enfermos. Pues venga, a seguir. Soy un antiguo alumno y yo estuve en este internado. Es la primera vez que la respuesta es la respuesta. Hace mucho tiempo que esto ya no es un internado. El edificio es un hospital. Así que eres un antiguo alumno, ¿eh? Nunca he escuchado a nadie del pueblo hablar bien de este lugar. Dicen que se cerró de la noche a la mañana, pero nadie sabe decir el por qué. No se sabe mucho acerca de ese asunto. Pero está cerrado o está abierto. ¿Cuidan a enfermos o no? Disculpe la interrupción, Mr. Balvin. Te dejo tranquilo con su trabajo. Ay, me gusta mucho la expresión que tiene nuestro personaje. Es como muy reveladora. Que tenga una buena tarde, alumno de B. Porque las comillas, oiga. Y una pregunta. Y si resulta que esto no era un internado en ningún caso. Y mandaron a este chaval para acá porque tenía sus problemitas. Y le dijeron que era un internado. Oye. No sé dónde estoy yendo. ¿A la playa? Un trozo de una vieja red de pesca. Hombre, es verano. Tiene sentido. Pero nada. Adelante. ¿Qué es esto? Muchos años a la deriva han hecho mella en este tronco. Convirtiéndole en una pequeña estaca de madera. Pues nada, por el vampiro. Me gusta mucho porque se distinguen muy bien las distintas cosas que tenemos en el inventario. El peregrino perdido. Un riesgo surgido del mar que los alumnos solían escalar. En algún lugar allá arriba están sus grabadas mis iniciales. JD. Podría haber sido peor. Se podría haber llamado Jeremia Bebit y habría puesto JB. Bueno, ya. Cuando estemos perdidos... Explícale a YouTube lo que estás haciendo. Explícale. Nada, estaba probando a ver si podía combinar cosas. Pero esto ya lo haremos cuando estemos perdidos del todo. Ese acantilado es tentador para almas pertur... ¿Pero qué te pasa, tío? Me pregunto si algún desdichado se habrá lanzado al vacío desde ahí. Pero, ¿qué clase de pensamientos son esos? ¿De verdad? ¿Se lo has comentado al psicólogo este? Porque es un tema distinto. Este pequeño grupo de tumbas han sido grabados con una disposición aleatoria. O un sistema que no conoces. Oye, que eres un género de las mates ahora. Bueno, también que si yo soy alguien... Digamos, que no es mi trabajo hacer tumbas. Y alguien me dice, haz tumbas. Yo las voy a hacer un poco, un poco con el ojete. Entre otras cosas, porque no es mi vocación. ¿Sabes? Y no está en la teoria, mira. Estas delante están uno al lado, de las otras están perfectas. Una tumba acabada recientemente. No, una tumba siendo acabada ahora mismo delante de mis ojos. Bueno, pues nada, el ataúd. Un ataúd de madera cerrado. Está bastante mal acabado. Parece que quien lo hizo tenía prisa por terminarlo. Aquí todo el mundo puede juzgar. O sea, que igual está de puta madre, pero como está pixelado, pues no lo vemos. Vale, presentamos por la pantalla. ¿Has visto que Jota no se abre desde este lado? ¿Has visto que Jota, que es un crack, llega y critica cómo se hacen las tumbas, critica cómo los ataúdes, critica? Jota critica. Sí, sí, es un capullo. Un ancestral árbol de espino negro retorcido a merced del tiempo y la intemperia. A ver, hay más cosas que mirar que en la casa, pero veo un patrón de esto de vamos a la parte de atrás, la puerta está cerrada. Uy. Claro, me creía que podía entrar por la ventana, pero parece que no. ¿Por qué querría entrar por la ventana? Yo que sé. Yo no soy el protagonista de este juego. Bueno, una monja, me voy para allá, ¿eh? Señor, no le está permitido entrar ahí. Vale, iba a decir de hacerlo yo. Bueno, ¿haces tú este y hago yo el siguiente NPC? No, tú ya estás haciendo la plota, está todo bien. ¿Haces todos los NPCs? Eso es lo que hicimos en Tulu, ¿no? Creo recordar. No sé, si me canso ya te diré que hagas por. Vale, te voy a decir. Perdón, disculpe, ¿hermana? Puntos suspensivos. Buenas tardes, hermana. ¿Por qué le...? O sea, que le pongan a una monja el bocadillo rojo da un mal rollo de la hostia. Buenas tardes. Soy la madre Elizabeth. ¿Qué le trae por aquí, caballero? Ah, claro. No contestaba porque le hemos dicho hermana en vez de madre. Señora, lleve una etiqueta donde lo ponga. Hola, soy... David, soy un antiguo alumno de este internador. Que en principio estaba cerrado y lleno de cadáveres, pero no da igual. Como podrá observar, Mr. David, esto dejó de ser una institución académica hace mucho tiempo. Y ahora se dedica exclusivamente a la oración y al cuidado de los enfermos a nuestro cargo. ¿Fifi? ¿Fifi, dónde estás? Oye, mi rango vocal está en mitad. El mío es peor. Ya veo, aún ya sí, podría hablar con... Mr. David, me temo que estamos muy ocupados para perder el tiempo hablando de asuntos que pasaron hace mucho tiempo. Además, hay poco que decir tiempo. ¿Le han poseído de repente? Oye, mira, no estás contento nunca. No estás contento jamás. Pongo una voz que ya he puesto. Ya he puesto esta voz. Pongo una voz distinta. ¡Ay, han poseído demoníacamente a la monja! Yo no estaba criticando. No estaba criticando. Eso estaba comentando. Hombre, que no estabas criticando. Estabas ahí como Jota mirando el ataúd. Todos nosotros llegamos después de que el internado se hubiera cerrado. Todos, excepto el monseñor, claro. ¿Pues es que nos ha hablado con el monseñor? El monseñor. Exacto. Pero no ha respondido a mi pregunta. ¿Qué le ha traído a este lugar, Mr. David? Estaba respondiendo cuando me ha interrumpido para decirme sus motivos me las soplan. Y ahora me los vuelve a preguntar. ¿Me vendría bien a perciar el paso del tiempo? ¿Cómo concepto? Este lugar me ayudará a recordar. ¿Necesitó recordar algo? No me he venido aquí a recordar. He venido a investigar porque mi colega se ha colgado. No, pero has venido a recordar también. Porque tú no te acuerdas qué coño pasó en el instituto y tu colega, el que se ahorcó, dice que fue algo importante. Bueno, ¿cuál de los tres? Yo, solo por los loles, diría que me vendría bien a apreciar el paso del tiempo. Creo que sería una buena idea visitar este lugar y apreciar el paso del tiempo. ¿Apreciar el paso del tiempo? ¿Qué cojones? Eso mismo pensamos todos. Vale, no era la respuesta adecuada. Este lugar me ayudará a recordar mi pasado. Si tiene problemas de memoria, le recomendaría que visitara a un médico inmediatamente y no malgaste su tiempo en este sitio. O sea, está tirando persuasión en negativo, ¿eh? O sea... Para ser sincero, prefiero no hablar sobre ello. No sabría decir por qué este lugar es tan importante para mí. Pero lo es. Y mucho. Bueno, agradezco su honestidad, Mr. David. Le permitiré que ande por aquí, aunque espero no tener que arrepentirme de mi decisión. Aprecio que después de dos mentiras me diga algo que quizás sea verdad. No, pero me gusta mucho porque hemos pasado por todas las opciones de diálogo y hasta que hemos dado por cojones con la abuela. No se preocupe, madre. Gracias. De hecho, yo no estoy haciendo nada. Yo no estoy haciendo nada. ¿Por qué te vas? Ah, vale, que se está desnudando. ¿Estás bien? Bueno, pues estaba bien. No, no, yo no. Bien, no. Porque estaba bebiendo. Justo cuando pasaba eso. Y ahora casi muero abogada. Pero bien, pero bien. Me abrigo. El sombrero nunca lo menciona. El sombrero no le gusta. Venga, para allá. Hostia, la rotura de eje otra vez. Sí, verdad. ¿Dónde estás? He oído unas toses. Han sido del juego, ¿verdad? O sea, es el señor este. Julieta. Julieta. ¿Dónde estás? Un retrato de San Camilo de Lely, patrón de los enfermos, los hospitales y las enfermeras. Ok. Parece que ha abandonado este lugar. Coño, tío. Acabas de llegar, colega. Tiene cero unidades de chill. Algunas vendas y algo de equipamiento médico. Nada de interés. Creía que era el bolso de la señora y se lo iba a jonkear, pero bueno. Hay un paquete de cartas atadas con una cuerda dentro de la maleta. Pues lo es. Pues lo es. Hostia. Le robo que no toque mis pertenencias, por favor. No sabe con quién está hablando. Bueno, y en general, no hay que tocar las pertenencias de los demás y a quién sea el demás. Lo siento, no, en realidad no. Acabas de volver. Oye, todos sabemos que a veces en estos juegos hay que darle tres veces para que cambie el resultado. Un montón de informes médicos. ¿Hablamos con esta gente o seguimos investigando la habitación antes? Hombre, yo le daría la postal a este señor porque está pidiendo por Juliet y Juliet es la que firmaba la postal. Es verdad, toma. No estoy seguro si esta persona le decían atar esta carta. Vale. Querido Macio, mis hermanos... O sea, supongo que tenemos que hablar antes con él. Pero vamos a ver esto que no sea otra carta o algo. Más gente. Un número de la revista Wave Chails. ¿Me la quedo? No. Ah, esto no lo coges. O sea, una revista de cosas raras no te interesa tú que estás investigando cosas raras. Bueno, pues vale. Doctor. Lo siento, yo no soy el doctor. No le haga caso, ha estado delirando varios días. Yo soy Miss Mary Binch y este es mi hermano Macio. Juliet. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no respondes a mis cartas? ¿Mis cartas? Lo ve. El pobre todavía está obsesionado con su prometida. No acepta que ella le dejó hace meses. Muy pobre Macio. Uy, esta señora es manipuladora. Eso lo dice porque no te ha dejado robarle el bolso. O sea, la frase ya me da mala espina. Que tenga un bolso lleno de cartas. Me la dan todavía más. Lo siento mucho, señorita Binge. Espero que se os recupere. Gracias. Ahora sí, dale en la cartica. Mr. Binch, creo que esta carta está dirigida a usted. Señora, cállese. Gracias, dame la misa si es usted tan amable como ve mi hermano. Está demasiado débil como para leerla. Se la puede leer usted en voz alta. Se la puedo leer yo. Me acuerdo. Bueno, Macio, veamos quién te ha escrito. Ah, es una carta de nuestra madre. ¿Puedo ir a la madre superior a esa y decirle, oiga, esta señora está mal de la chota? Qué bueno, Macio, espero que te estés recuperando. ¿Desearía que tú y tu querida hermana volviérais pronto a casa? Lo de leer lento es señora, es que... Ya sabes que sola se siente madre desde que te fuiste. ¿Recuerdas los buenos momentos que solíamos pasar los tres? Madre necesita ahora más cuidados y atención que nunca. Hablamos con ella, a ver si le podemos decir que es una mentirosa... La señor Vinci se está inventando completamente lo que dice la carta. Muy despierto por tu parte. Bueno, ¿puedo hablar con él? No, es que está delirando. Mira, hostia, ahora puedes aprovechar y leer las cartas que tiene, porque está distraída. Pues sí. Pensaba que igual le tenía que tirar la red a la cabeza o algo. Hostia. Todas estas cartas sin abrir son de Macio para Juliet. Ah, de Macio para Juliet. ¿Por qué las habrá ocultado su hermana? Porque es una... mala persona. Mis cartas. Todas las cartas que escribía mi querida Juliet. Nunca las enviaste. ¿Pero por qué? Mary. ¿Por qué habrías de hacer algo así? ¿Cómo has podido ser tan cruel? Tuve que hacerlo, Macio. Tenía que saber la verdad. Esa mujer no es para ti. No como yo, que soy para ti. Que te convengo. Su único interés siempre ha sido casarse con alguien de tu posición. De nuestra posición. Lo he hecho por tu propio bien. Lo hice para protegerte antes de que te traicionara. Oye, ¿es eso, Macio? Es la ambulancia antipsicópatas. Está viniendo a por mí ahora mismo. No, solo piensas en ti misma, en tu vanidad. Ya nunca más podría mirarte a los ojos, Mary. Déjame. De hoy en adelante te repudio. Ya no eres hermana mía. No eres nada. ¿Cómo te atreves a repudiarme? A mí, que siempre he estado a tu lado mientras has estado enfermo. Muy bien, Macio. Como quieras. Me voy. Ahora verás lo solo que estás realmente. Porque no va a haber nadie que quiera venir a cuidarte. No es como si tuvieras una prometida de que has estado escribiendo como si no hubiera un futuro o cartas tras cartas tras cartas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chao, hermano. Aradeo. Gracias a Dios que ha venido para hacerme ver la crueldad de mi hermana, caballero. Por favor, acepte esta moneda como vuestro agradecimiento. Ay, te va a dar un eurillo. Toma, guapo, comprate algo bonito. Es mi moneda de la suerte. Espero que a usted le sirva mejor que a mí. No la quiero. Oye, apúntate. Cuando le vayas a dar a alguien un eurillo, dile que es tu moneda de la suerte, ¿sabes? Para darle más valor. Pero es que no la quiero, que voy a acabar enfermo. ¿Qué me dices? Espero que me traiga mejor suerte que a Mr. Vince. Que la tires por la ventana, que la exorcices. ¿Por qué nos quedamos esto? Vete a ver la otra persona. La otra persona que está en el de acá. A ver si nos dice algo más. Parece que todavía hay esperanzas de recuperar a mi prometida. Si quieres cuando salga, mando yo una carta. Porque... Nada. Fotografías de gente. Lo más probable es que sean familia y amigos del alumno que dormía en esta cama. Ok. ¿Se encuentra bien? Está en un hospital. Había un sonido constante, rítmico, como una respiración. Cuando quieras te ayudo. Perdona, perdone. ¿A qué se refiere? Anoche sentí que la presión aumentaba en mis sienes. Algo seco y áspero, como la corteza de un árbol, me rozó la pierna y me pareció ver algo en la pared, como una sombra amenazante. Encendí la lámpara y no había nada. Señora. ¿Tienes algo en contra de cómodo o qué pasa? ¿Qué pasa? Explícame. No, que si quieres te ayudo, por si te cansas. La pobre mujer duerme en una inquieta y desasosegada duerme vela. Jota, Jota, no puedes decir desasosegada en una frase normal. No puedes, no puedes. Así de forma conversacional está prohibido decir desasosegada. Porque está durmiendo apoyada en la pared, no como esta señora que está bien tirada. Igual está pochísima, cuando estás pochísimo tienes que dormir sentado. No es posible. A ver, que alguien le dé un caramelo al del fondo. Me alegro mucho de no estar oyendo nada. Está tosiendo todo el rato. Es un muchacho bastante pálido. Está dormido. No le puedes robar nada. Por favor, ayuda. Por favor, alguien, piedad. Le han puesto un montón de crucifijos. Lo siento, usted no puede estar aquí. ¿Puede hacer algo para ayudar? No se preocupe, caballero. Jesucristo cuida de todos y cada uno de nuestros pacientes. Él le dará toda la ayuda que necesita. Si lo desea, puede rezar ahí, junto a la estatua de Nuestra Señora. ¿No le parece que es preciosa? La Virgen escucha a todos los necesitados. ¿No era Jesucristo el que estaba por aquí? No te metas con la teología. Una tétrica estatua de la Virgen María que hace que este lugar parecía incluso más siniestro si eso fuera posible. Bellísima la estatua. ¡Piedad! ¿Por qué piedad? ¿Qué le están haciendo a este hombre? Un cuadro de la Virgen María mirándote fijamente. Parece que la malograda intención es representar su simpatía y compasión. Sin embargo, aquí ella parece triste y afligida. Voy a juzgarlo todo. Esta pelea de aquí hace mal la luz. Hostia, las roturas de Gello, de verdad. Lo digo, eh. No mantienen ni una, tío. Es que es... Ni una, ni una. Recuerdo que aquí guardábamos nuestros libros de texto. Ahora hay una caja de música. Yoink. Pues todo bien eso. Una caja de música seguramente perteneció a algunos de los alumnos. Pues nada. Pero te quiero decir, cuando convirtieron esto de un internao a un hospital, lo que hicieron fue básicamente... Pusieron cuatro camas. ¿Y ya está? Sí. Es que es como... Cuatro camas. Querido hermano, he recibido tu carta e intentaré escribirte más a menudo. Espero que estés estudiando mucho y que te sientas cómodo allí. Te echamos mucho de menos cuando vuelves. Padre está en cama con fiebre y yo tampoco me siento muy bien, pero me estoy medicando. Hoy es un domingo tranquilo y aburrido en el pueblo. Mamá va a cocinar una tarta de limón como las que solía hacer la abuela. Me gustaría que pudiéramos comérnosla aquí todos juntos. Responde pronto. Estoy deseando saber de ti, cómo te encuentras y qué cosas estás aprendiendo, cómo es Escocia y todo eso. Un fuerte abrazo. Pienso mucho en ti y tu querida hermana. Sospecho que los que han hecho este juego se les da también inventarse nombres como yo. Porque, hermano, firmado tu hermana. Mira, no tenemos nombres, ¿pa' qué? Aquí hay algo. Venga, aquí. 15 de enero de 1876. El padre Ernest hoy parecía inusualmente preocupado. Se ha quedado varias veces en blanco en medio de la clase, sin motivo aparente, incluso durante su clase favorita, teología. 18 de enero de 1876. Hoy el padre Ernest estaba muy irritado. Collins fue expulsado de la clase casi sin motivo, solo por hacer un comentario inocente. Incluso David recibió una reprimenda, solo por estar leyendo un libro de filosofía. Espero que el padre Ernest no descargue su ira sobre mí. Decepcionaría mucho a mi padre si no sacó buenas notas. 21 de enero 21, 1876. Ha sido muy desconcertante ver al padre Ernest entrar en la clase tan pálido y sudoroso. Justo en medio de la clase se tropezó como aturdido y tuvo que sentarse. 22 de enero de 1876. Hoy ha sido el padre Eugene quien nos ha dado la clase de teología, aunque no es su especialidad y no conoce la materia tan bien como el padre Ernest. Cuando le hemos preguntado que qué le había ocurrido al padre Ernest, el padre Eugene nos ha respondido que era enfermo. Lo que le preocupa ahora es que el padre Eugene parece que también está empezando a sentirse mal. Uy, que va a ser esto como la clase de las artes oscuras de... El profesor que ponía se iba por la barranca. 20 de febrero, 1876. Ya hace un mes desde la última vez que vimos al padre Ernest. Nos ha dicho que todavía está enfermo, pero si es así, ¿por qué no ha venido un médico a verle? Mi rendimiento académico está flaqueando, pero me estoy obligando a leer y estudiar por mi cuenta. Espero que esto me ayude ya que debo aprobar y pasar de curso a pesar de todos los problemas que están sucediendo a nuestro alrededor. Oye, estrategia comercial ganadora es la de la escuela. Llevas a los niños al colegio y les quitas al profesor. Sí. 23 de febrero, 1876. Esta mañana nos han anunciado que el internado va a ser cerrado. Nadie sabe el por qué y no conseguimos una respuesta clara por parte del profesorado. Todos escriban la pregunta y estoy empezando a sospechar que ni siquiera ellos saben la respuesta. Se les ve ansiosos, aunque intenten ocultarlo tras una máscara de calma y tranquilidad. ¿Y qué pasa con el padre Ernest? He escuchado que se quedará él solo en estas instalaciones cuando las hayan desocupado. Muy bien. Hay una foto entre las hojas del diario. Es una foto del día de graduación de nuestra clase, la nuestra concretamente. Qué casualidad. Madre mía, qué caritas de malas personas me tienen. Fíjate en esas expresiones, fíjate. Sí. Comentario. Mientras hablabas, ha salido el logro de investigador del oculto o algo por el estilo. Supongo que es por cartas leídas. Y de vez en cuando de fondo se oyen ruidos que podrían ser perfectamente de una bestia del Bloodborne. No sé a qué viene eso. Pero para allá vamos. Aparecemos el padre Ernest, Anthony y yo. Sí, claro. Uno de estos. Súper reconocibles. No recuerdo el nombre de los otros. El que tiene cara de pillo, fíjate. Una rascadura oculta completamente a una cara. Imposible de reconocer. ¿No tienes un libro de esos de fin de curso con las fotos de todos o algo? Yo subo y los míos estarán por casa. Los recuerdo, mi madre es boom. Yo nunca he tenido una cosa de esas y me alegro muchísimo. Los libros de estas estanterías están viejos y mohosos. Teología es la materia dominante. Es que aquí solo se estudia teología. Es que mato. Sí, o sea, te quiero decir, o sea, priga del profesor de teología. Y de pronto dejan de recibir formación de ningún tipo. Como, pero ¿qué les estáis enseñando exactamente? ¿Qué estaban? Estudiando para ser curas. Eso me dice, no. Hay una extraña frase escrita en la pizarra. En la muerte hay esperanza. De la muerte surge vida. Uno debe encontrar su propia naturaleza para entenderla a nada. Estoy borracho. Parece que lleva ahí escrito muchos años, ya que los trazos de tiza se han difuminado en algunos lugares. Que es que no ha entrado nadie en esta habitación. Pero perdóname, ¿y ha aguantado años? Pero si yo escribo algo con tiza y a los 10 minutos ya es un borrón. ¿Qué clase de tiza han usado? ¿Qué clase de tiza mágica es esa? Tiza cristiana o de religión o algo así. He abierto la puerta. La que da el exterior. Bien, sigue vivo este señor, sí. No se lo han comido dos cuervos. Oye, ¿y si usas la cajita de música al lado de la Virgen? A ver si baila. Con la estatua. No creo que la estatua necesite escuchar música. Pero igual el señor sí. ¿Quiere música o no? ¿Quiere música o no? ¿Quiere música o no? ¿Quiere una moneda de la suerte? No. ¿De la música tampoco? Pues nada. No quieren nada, según lo generoso que soy. Es que no les gusta nada. Voy a colarme por esta puerta, espero que no me importe. ¿No? Mr. David, esas habitaciones son privadas. Pero yo quiero entrar... Ponle la música a la monja, a ver si a la monja le gusta la música. Sister Act. O dale con la estaca. Tarde, ya me he movido. Más vírgenes. Un viejo tapiz lleno de polvo con la Virgen María sosteniendo al niño Jesús en sus brazos. Ok. ¿Preparados para que me deje? ¡Avivante! ¡Oh, tío! ¿Qué puedo robar aquí? Una jeringa junto a un frasco en cuya etiqueta se pone el hermosfina. Pilla eso, que se vende al carro. ¿No? No, eso no, eso no. Pues nada. Esto ya no es ni para hacer la investigación. Yoink. Una de las humildes camas donde duermen las monjas. Una de las humildes camas donde duermen las monjas. En el estante superior de ese viejo armario, una biblia desgastada y un rosario acumulan polvo. Coge el rosario, que la última vez fueron muy útiles. Sí, coge el rosario, que calzamos una ventana en un momento. Sí, y un cuervo muere devorado por un gato. Entrando a través del gran ventana, la brisa helada del atardecer enfría la habitación. Mira, mira, la moja. Buenas tardes, hermana. ¿O también es madre? No, di madre. Todo este sufrimiento, todas estas lágrimas, todas nuestras plegarias no respondidas. ¿Qué quiere decir, hermana? Todos estos años le entrega al señor, rogando, buscando una señal. Uy, está teniendo una crisis de fe. ¿De aquí a irse de fiesta por la noche? ¿Un paso? Algo que me diera fuerzas. Con el bastón sobre el este. Cada día les escucho sollozar, rezar al señor, gritar y morir. ¿Y para qué? ¿Dónde estás, señor? ¿Por qué no me respondes? Bueno, 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 bueno. Pues no sé qué hacer, Luis, sinceramente. Me gusta mucho porque la opción uno es los caminos del señor son inescrutables, que es un poco como decirle qué buen día hace. Y el segundo es quizá ni siquiera exista Dios. Quizá tu existencia haya sido completamente en vano. ¿Has oído hablar de la teoría de la tetera? ¿A qué le doy? Quizá ni siquiera exista Dios. Vamos a ser un metalísimo. Quizá ni siquiera exista Dios, hermana. ¿Qué deberíamos hacer entonces? ¿Cuál es el sentido de nuestras vidas? 42. ¿Cuál es el sentido de la vida? Bueno, pues eso significa que no está casada, señora. ¿Es usted libre de salir al monte y buscarse a un maromoy? Sí, ya no puedo seguir. No así. Discúlpeme, caballero. Chaval, cierre la ventana. Es que no quiero avanzar, que se va a tirar por la ventana. Es que lo veo. Bueno, pero es una señora mayor. Igual la puedes parar. Por favor, ahora solo quiero estar sola. Cierres la puta ventana. Bueno, pues nada. Adiós, hermana. Ha sido un placer conocerla. Sigue ahí. Bueno, a ver cuánto aguanta. Un tapiz de Jesucristo desgastado y descolorido. Para colgar tapices sí que se han esforzado, ¿eh? Oye, te quería preguntar. Bueno, se han esforzado. Sí, me vas a decir. Había techo, ¿eh? Para colgar eso un poquito más alto. Había techo. Sí, te iba a preguntar cuánto llevamos. 45 minutos. Vale. Otro tapiz. Y lo estoy pisando con toda la tachorra, tío. Aunque recuerdo que en mis días de estudiante el dormitorio de los alumnos estaba aquí. Ah. Pues... Pero apártalo. Usa tus manos. Tengo que cubrir un cuchillo para esto. Dale una estaca. Dale con la estaca para que pinche el... La estaca de madera no está lo suficientemente afilada como para cortar el tapiz. Pero levántalo. Que no está pegado a la pared. Que no, que no. Que busques un cuchillo y lo apuñales. No, creo que este segundo capítulo no va a ser solo... O sea, este segundo vídeo no va a ser solo el capítulo. ¿Por qué? No hemos ni empezado casi. Un espejo roto. Hay un fragmento que sobresale. Gáralo. Gáralo. Vale, con esto cortaremos el tapiz. Y nos llamará nada a la policía. Es maravilloso porque se nos está llenando el inventario de distintos clústeres de píxeles poco definidos que porque nos acordamos de lo que son, porque si no... El grifo de esta ducha. Pero este grifo no te gusta. Ah, espera que lo hago. Cierro. Si abro el grifo, la corriente de agua podría llevarse el objeto brillante. Ah, que me cayó un objeto brillante. Un charco de agua en el sumiderio de la ducha con algo brillante bajo la rejilla. No aprecio bien qué es. ¿Con la moneda? Con la estaca. No, creo que necesitamos una palanca o algo así. ¿La piedra? No. ¿El cuchillo? ¿El despejo? No. Bueno, pues nada. Las duchas viejas, oxidadas y mal conservadas. Coño, igual por esto se están poniendo enfermos. Solo un par de viejas toallas. Y si le doy y se va el objeto, igual lo encontramos en otro sitio. Oye, en The Longest Journey funcionaba. ¡Destrucción de propiedad privada! El fragmento de espejo está afilado, pero es demasiado débil como para cortar el tapiz. Podría romperse si la cuestión es quejarse. El espejo es demasiado grueso como para clavarlo en la madera y además parece frágil. Podría romperse si lo forzo mucho. A mí con que me digas que no puedes me basta. O sea... ¿Y juntar esto? ¿Podrías topear la estaca? Pues no sé. El cristal como en la red no lo has intentado juntar. De esto no tiene opiniones. Porque no cree... Espera, espera, espera. Que le acabo de dar cuerda a la caja de música. ¿Qué estabas diciendo? No, digo que el juego no cree que seamos tan corquis como para intentar mezclar esos objetos. Pues baja y ponle música a la Virgen. Bueno, no, a la Virgen ya te ha dicho que igual no quería. Pues bueno. No nos queda nada por investigar y no sé qué hacer en absoluto. ¿De darle la caja de música a la monja satanica? Que ya lo hemos probado, pero... Igual tenemos que hacerlo de que suene cerca de gente o algo. Claro. ¿Me gusta, señora? No, no me parece. ¿Eres que habla del 1 al 10? ¿Como cuánto? A ver. Señora de las pesadillas, ¿le gusta esta música? Ah, que necesitas la moneda para darle cuerda a la caja. Sí, sí. Vamos a probar con todo el mundo. A ver, señora, usted está mal. Le quiero un poco de música. Pues no le gusta. No, yo creo que no. Ah, sí, la habitación. ¿A la abuela? Pues quizá. Igual ya motiva. Igual no se ha tirado todavía por la ventana. Esperen. Venga. Moverse. Pues es que en el primer capítulo estaba la casa vacía, entonces era un poquito más razonable que estuvieras tú paseándote robando todos los objetos. Aquí y ahora... Eh, 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 se ha movido. Y no he sido yo. Oh, qué preciosa melodía. Me recuerda a mi juventud cuando yo era puro fervor y potencia sexual. ¿Y entonces te metiste a monja? No, no, no. Ya se había metido a monja antes. Por aquel entonces sabía cuál era mi camino. Ah, que Dios, el que me ha dicho que no existe, le bendiga. Por haberme traído la señal que llevaba tanto tiempo esperando. What? Ay, 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 ¿dónde va, señora? Señora, ¿dónde va? Hostia, ha metido el turbo. Mira, no me he podido... Mira, creía que ahora que sabía yo podría coger la morfina, pero no. A ver, señora. Señora, ¿dónde ha ido? A ver, se ha metido... Vamos a ver si en la ducha... ¿Qué es lo que tenemos al lado? Hombre, el... No, oye, es lo que tenemos al lado, que luego si no toca volver. Hombre, no sé, yo no era muy proseguir a la monja anciana a la ducha, pero vale. Es que me sigue preocupando que haga algo de lo que luego se arrepienta. Señora... Señora, ¿ha visto usted a la anciana? Señora... Uy, coño, cuento de diálogo. Eh... ¿Ha dicho que hay que cuidar pacientes? Por supuesto, mister Deby. Atendemos tanto las necesidades físicas como las espirituales de aquellos que están bajo nuestro cuidado. Ya viví... Ha dicho que el monseñor ya vivía aquí cuando este lugar era todavía un internado. En efecto. Él era sacerdote y profesor en esta institución antes de que le nombraran monseñor y empezara... Pausa dramática. A dirigir este centro. Sí, no, esa... Pero monseñor será el profesor ese en Ernest? Creo que se llamaba que se volvió Taromba. Monseñor es un obispo. Entonces, es posible que al cura este le hicieran obispo. ¿Quién es mister Belwin? Le contratamos como conserje siguiendo las instrucciones del monseñor. Muchas de las hermanas creemos que es un poco extraño, pero hace bien su trabajo y no se queja mucho. Ah... Madre Elizabeth, mister Belwin me ha dicho que últimamente muchos pacientes están muriendo. ¿Qué es lo que ocurre? Lamentablemente el señor se está llevando muchas de estas desdichadas almas. Mira, mira la pelota que fuera ha ido. Voy a hablar con el monseñor. ¿Sería posible hablar con el Ernest, digo, el monseñor? Me temo que eso es imposible. El monseñor ha ordenado expresamente que no se le moleste bajo ningún concepto. Ni siquiera nosotras, las hermanas. ¿Cuánto hace de eso? Desde que nos pidió que cogiéramos todas las joyas del convento y se las diéramos. Gracias, madre. La dejo con sus obligaciones. De estar ahí sentada en la celda. ¡Abuela! Oye, pero que estés. Cuando no critica a Jota, criticas tú. ¡Abuela! ¡Coroña que coroña! Señora, ¿usted ha visto a la abuela? Señora. Espera, espera. Uy, bueno, no están diciendo nada importante. Venga. Está aquí. Pues la señora se ha pirado. Yo creo que ha ido al jardín a buscar al jardinero para darle un meneo. Pues igual. Igual desde la ventana le estaba mirando y por eso tenía una crisis de río. Igual está en la playa. Ah, pues igual está en la... Los acantilados. ¿Abuela? ¿Abuela? ¿Qué es eso? La abuela. Es ropa. Se ha tirado al agua. Un bastón y un hábito abandonados en la arena. Sin duda pertenecen a la monja con la que hablé antes junto a la ventana. Pero, ¿a dónde ha ido? ¿Que se ha tirado al agua? Logro. De departet, o sea, los que se pitan. Que sí, que sí, que se ha suicidado. No, que igual la señora ha ascendido. Que esto... Esto las esposas de Dios lo hacen a veces. Ascienden. Bueno, y con esta nota tan alegre y divertida creo que podemos dejar el capítulo por ahí. YouTube, hemos conseguido que se suicide una monja. ¿Estás orgulloso de nosotros, YouTube? Este juego saca lo peor de nosotros. Primero sacrificamos cuervos, ahora provocamos el suicidio de una monja. Joder, macho. Yo sigo manteniendo que ha ascendido a los cielos. En pelotas. Esperamos que os haya gustado. Y que volváis la semana que viene para ver si conseguimos que más monjas se suicidan. Que parece que es el objetivo de este capítulo. Hasta luego. Hasta la semana que viene. No soy un perrico. Hasta luego. Que vaya bien. ChPA. Experienzo de en gerne. leider a su capítulo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.